Tengo que reconocer que me sorprendió el amor Me enamoré, que sé, que puede ser la agua Desmodo el aire libre, que está en mi corazón Un largo sonido por su corazón El poder, el amor, que me alienta en otros mundos como flujos del cielo El poder, el amor, que me superca las dudas y me corta la despidición Yo te juro, no miento, que tu amor a quien es el poder Si te echamos la luna, eso no bastará Menos que yo, la eternidad Los seres solo son humanos si saben justificados Que somos humanos si pueden amar El poder, el amor, que me alegra en otros mundos como flujos del cielo El poder, el amor, que me superca las dudas y me corta la despidición El poder, el amor, que me alegra en otros mundos como flujos del cielo El poder, el amor, que me alegra en otros mundos como flujos del cielo El poder, el amor, que me alegra en otros mundos como flujos del cielo El poder, el amor, que me alegra en otros mundos como flujos del cielo El poder, el amor, que me alegra en otros mundos como flujos del cielo El poder, el amor, que me alegra en otros mundos como flujos del cielo El poder, el amor, que me alegra en otros mundos como flujos del cielo El poder, el amor, que me alegra en otros mundos como flujos del cielo El poder, el amor, que me alegra en otros mundos como flujos del cielo El poder, el amor, que me alegra en otros mundos como flujos del cielo El poder, el amor, que me alegra en otros mundos como flujos del cielo El poder, el amor, que me alegra en otros mundos como flujos del cielo El poder, el amor, que me alegra en otros mundos como flujos del cielo ¡Gracias! ¡Muchas gracias!